Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal y pues estamos a muy pero muy poquito y con lo que me quiero referir es que ya está por culminar el, bueno, lo que viene a ser el jugador del mes, estamos a menos de dos horas y sí, ha llegado el momento de mostrar cuántos puntos tengo, para el que no lo sepa, y pues tengo en total dos puntos, un punto que llegué a conseguir, bueno, en el mes, sí, que normalmente todos pueden sacar un punto sin problemas, y el otro pues fue, como ustedes sabrán, regalo de IA Sports, que nos dieron 1000 FIFA Points, un puntito, 200 cupones, y también 150 de ataque enfrentado, y es por eso que ahora voy a tomar la decisión, men, si tuviera 3 puntos, si tuviera 3 puntos, no dudaría en sacar al comandante, o sea, así se los digo chicos, si tuviera 3 puntos, no dudaría en sacar a Cristiano Ronaldo, porque tiene estadísticas que la verdad sobrepasan a cualquier delantero, y es, y aparte de que es mi jugador favorito, es sorprendente chicos, el refuerzo que tiene también es alucinante, el de tiros, que te da lo que es la potencia de tiro, la finalización, el tiro lejano, los pases cortos, y la velocidad al sprintar, o sea, tiene un excelente refuerzo que va a estar súper, pero súper chetado, obviamente cuando lo llevas a rango 1, que es una locura este jugador, así que para todos los que han llegado a sacar al comandante, o llamado el bicho, pues qué suerte que han tenido todos ustedes, si, y ahora, la pregunta es, ¿por quién me voy? ¿por qué jugador? me voy por refuerzos, me voy por XP, me voy por moneditas, ya que las monedas es, si tuviera 4, 5, 6, 6 puntos, podría sacar sin problema, es ilimitado, y después de esto, ya no va a haber más equipo de la semana chicos, ya no va a haber más equipo de la semana, estaba pensando, a ver, se podría hacer un Depay, podría ser un Depay, pero como que no me convence mucho esa posición, sé que no la voy a usar mucho, luego Otamendi, pues Otamendi, y nada que ver chicos, mi defensa ya está, ya está establecida por Maldini, Ramos, y lo que viene a ser este, bueno, Ramos, Tots, y el otro, ¿cuál es? y Bartra, jugador del mes, así que ya está definida, luego, Agüerito, me convencí, en un comienzo lo pensé bastante, dije, Agüero, ¿por qué no cambiarlo, a poner Agüero, en vez de Jovinco, además que las estadísticas que tiene Agüero son alucinantes, pero luego yo me pongo a pensar y digo, mmm, cambiará a Jovinco por Agüero, uno, me va a generar un costo de monedas, y eso es algo que no quiero hacer, ya que no cuento con mucho, solamente 10 millones, me costará unos 3 millones y medio, casi 4, poder hacer el traslado del rango en delantero, así que son muchos millones para desperdiciar, creo que no está del todo dable, luego, Salah, de ED, me encantaría, la verdad que sí me encantaría poner a un Salah en mi equipo, pero este ED vale 3 fichitas, y por esa razón es que no, nada que ver, bueno, a Bartra ni siquiera lo puedo sacar, a Aubameyang menos, porque son 3 fichas, así que, Salah, chicos, Salah de delantero, sería mi mejor opción, ay, no, 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 ¿qué acabo de hacer, eh?, ya me acabo de liar, sí, me acabo de liar totalmente, sí, me acabo de liar, chicos, pensé que este era un Salah de una media mayor, ay, 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 chicos, pensé que este era Salah de delantero media 92, sí, yo pensé que era media 92, y de esa forma lo iba a hacer para rango 3 para Jovinco, pero ahorita me acabo de dar con la sorpresa que Salah es media 90, ay, pero ¿qué acabo de hacer?, ¿qué troleo?, ¿eh?, ¿qué troleo que me acabo de dar?, pensé que este, que era media 92 el Salah de delantero, pero no, es Salah, al revés, ay, 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 bueno, bueno, si no puedo sacar a Salah de media 92, pues entonces sí o sí me tendré que ir por Agüerito, chicos, sí o sí me tendré que ir por Agüerito, excelente jugador, no estaba en mis planes, pero bueno, será para tenerlo Agüero y no sé, quizás mejorarlo o hacer alguito por ahí, chicos, que me va a servir en media 92, uy, lamentable, lamentable que no pueda conseguir un media 92 y hubiera servido para rango 3, como les decía entonces, Agüerito se va a venir al equipo, no lo sé, vamos a ver cuánto me costaría llevar a Agüero hasta rango 1, que es en el cual lo tengo, ¿eh?, así que, pues nada, chicos, Agüero, bienvenido a la plantilla, pero ¿qué está sucediendo?, aquí está, bueno, ahí está, Agüero, bienvenido a la plantilla, no estaba entre mis planes, pero esto es lo que hace bonito al juego, que a veces, sin darte cuenta, suceden cosas inesperadas. Bueno, chicos, después de ese fallo que se tuvo, porque estaba que me botaba cada rato el juego, espero, uy, por un momento y pensé que se me había ido Agüero, pero ahora acabo de entrar y me acaba de salir que ya ha sido recogido, así que nos vamos nada más al equipo y por favor, que ahí siga presente Agüero, por favor, no me botes otra vez. Bueno, ahí terminó de cargar, por suerte, así que vamos a ver si acá está Agüerito, Agüerito, ahí está, ay, bien, 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 por un momento y pensé que no estabas, ¿eh?, por un momento y pensé que no, 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 no me puedes hacer esto, no me puedes hacer esto, por favor, yo había cargado, ahí está, ahí está, ¿eh?, con todos los fallos, bien, 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 media 91, que llega hasta 101, así que vamos a cambiar a este Jovinquito, sí, cambiamos a Jovinco, no, sí, no, sí, le cambiamos a Jovinquito y pues entraría, claro que va a perder actualización de contenido, cositas que pasan, ¿eh? Y bueno, chicos, después de esa actualización, nos acaba de aparecer este mensaje que dice así, última oportunidad de conseguir recompensas de torneo. Mientras nos preparamos para el fascinante lanzamiento de FIFA World Cup, en FIFA Móvil, el torneo se pospone hasta nuevas noticias. Este fin de semana, de 1 al 6, hasta el 3 del 6, será la última oportunidad de conseguir recompensas de torneo del FIFA, recompensas de torneo. FIFA World Cup llega, claro, exactamente, el 6 de junio, como ya les había indicado. Pues nada, este, a ver, vamos a ver que, si es que hay algo, algo nuevo, a ver, que juega equipo de la temporada, ¡ay! salió el Ultimating, pero obviamente va a estar disponible, ¡ah! genial, ¿eh? genial, va a haber dos, dos nodos, chicos, va a haber dos nodos, así que vamos a poder seguir reclamando, ¡ay! no, 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 ya cambió esto, acaba de cambiar, ¿eh? Ya no vamos a poder sacar cuponcitos, ya no vamos a poder sacar cuponcitos de forma normal, este capítulo se desbloquea, sí, en una hora, ¡ay! ya no vamos a poder sacar cuponcitos de forma normal, ¡ay! pero acá tenemos para sacar cupones gastando lo que es el Ultimate y el otro lo que es el Train, no sé en qué vaya, a ver, se acaba, va a cambiar en algo, chicos, o no, pero ya por lo que estoy viendo, sí, solamente vamos a usar cupones de Ultimate, es lo único que nos van a dar, ya, ya no va a haber más, o sea, solamente cupones Ultimate es lo único que vamos a sacar. Ahí como se está viendo, pues, ¡ay! las cosas, las cosas, ¿cómo se está poniendo, eh? ¿Cómo? ¡ay! otra vez. Bueno, chicos, espero ya no haya más actualización de contenido porque hasta aquí me vuelve loco, y si me vuelve loco me molesto, y si me molesto, pues no puedo jugar bien, ¿eh? no puedo jugar bien. Así que Agüerito ahí entra con GRL 101, y obviamente Agüerito vas a tener que ser probado, papá, vas a tener que ser probado, pero vamos a ver cuánto nos podría costar si lo llevamos hasta GRL 100, ¡ay! son 3 millones, chicos, son 3 millones que nos va a costar Agüerito si es que lo llevamos hasta Rango, ¡ay! está, está la cosa complicada, está la cosa complicada, pero por favor quiero que me pongan en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Llevo a Agüero hasta Rango 1 o me quedo con Jovinco, o me quedo con Jovinco? No lo sé, igual sería decisión de ustedes, me gustaría saber sus opiniones para ver, no sé, los que han sacado a Agüero y lo tienen en un GRL así bastante alto, 98, no sé, 97, me pueden poner sus experiencias, cómo les está yendo este jugador en ataque enfrentado, ya que es lo que más importa, chicos, porque si no tengo un buen delantero, ¿cómo voy a poder mejorar, cómo voy a avanzar de clase de Legendaria 3 hasta, no sé, Legendaria 2? Y a ver qué clase de rival nos tocará en esta ocasión, a ver, a ver, a ver, esta empieza a cargar, por favor, note, lo único que pido es que no te vayas la conexión, mucha actualización y a ver, 112 que somos nosotros, hemos bajado 2 puntos contra 119, no, no podía faltar ahí, no podía faltar una violada tremenda, chicos, no podía faltar eso, no podía, nada, ni modo, pues a recibirlo sin vaselina, a ver, ahí Agüero, bótala a Juliano, nada, ni siquiera le está votando, a ver, vamos a ir, tenemos a Ronaldo, Ronaldo que está haciendo un chiste, Ronaldo está haciendo un chiste, Hazard, todas las pelotas se me vienen de atrás, todo se me está viniendo de atrás, ni una de adelante, recién aparece una de adelante, a ver, ahí, empezamos, 2 a 1, vamos bien, eh, a ver, ahí, Ronaldo, bótala, porque no estoy haciendo nada, eh, no estoy haciendo nada, de atrás no me sirve, o sea, no sé, dame al menos esta, algo así, ¿no?, algo así, siquiera, eh, a ver, ahí, a ver, ahí, 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 no, y empieza Maldini, empiezan todos, eh, Ronaldo, a ver si puedo hacer algo, a ver, a ver, ahí, ahí, gol, gol, al menos uno de cabeza, eh, 2 a 5, 2 a 5, a ver, ahí, Ronaldo, Ronaldo, y no, De Gea tenía que aparecer, eh, De Gea tenía que aparecer, a ver si entra alguien, si entra alguien, Petit le gana, o sea, mi Petit pierde contra su Petit, ¿qué es esto, chicos?, ¿qué es esto?, a ver, ahí, nada, no, Lens, está totalmente bloqueado, cerrado, no puede avanzar, a ver, ahí, Juliano, y era ahora, eh, una, una, Juliano, bien, muy bien, eso, Juliano, pero 3 a 8, ay, se me viene, se me viene el contraataque incluso, 3 a 9, no, bótala, bien, eh, ya la boto, a ver, un último gol siquiera, Agüerito, o tenías que aparecer, eh, tenías que aparecer, y al palo, tenías que aparecer dando el palo, en serio, Agüero, de verdad, tenías que aparecer dando el palo, a ver, ahí está, ni, ni siquiera es Agüero, o sea, aparece más Juliano que Agüero, chicos, 4 a 11, que de verdad, lo recibí hasta el fondo, eh, me ha dolido, de verdad, me ha dolido todo lo que me ha dado, me ha, no desaprovechó prácticamente ni una, y despedimos este video con este partido, ahora sí, pues, hay que ganar, a ver, nuestro rival 109, bien, 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 eh, nos tocó un 119, y ahora un 109, ahora sí tenemos posibilidades contra latinos adictos, a ver qué tanto le podemos hacer a Tabo Guayac, Tabo Guayac, a ver, Agüero, bien, 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 eso, Agüerito, eso, Agüerito, eso, Agüerito, venga, venga, Agüero, 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 ay, maldita sea su portero, eh, su portero tenía que aparecer, a ver, a quién entra, a Ronaldo, bien, Ronaldo, eh, 1 a 0, a ver, qué más, Agüero, tu momento ha llegado, tu momento ha llegado, maldita sea, Agüero, qué estás haciendo, pero qué es eso, Gareth Bale, 2 a 1, a ver, no, a ver, Agüero, esta sí no puedes fallar, por favor, no, pero, 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 como un demonio, eh, qué estás haciendo, Agüero, esta sí, al menos un, ya, y era hora, pues, y era hora, ya, y era hora que te quites esa manía que tienes ahí encima, a ver, ahí, otro gol, bien, eh, 5 a 2, bien, a ver, sigamos, sigamos, Lenz, confía en ti, Lenz, sigo confiando en ti, Lenz, sigo confiando y no me fallas, muy bien, eh, muy bien, Lenz, 6 a 3, Agüero, a ver, de fuera, Agüero, de fuera, Agüero, de fuera, ya era hora, eh, como que poco a poco te estás adaptando al equipo, Agüerito, como que poco a poco, eh, poco a poco estás que te adapta, Juliano, no llegué, no llegué, 7 a 4, hay que mantener esa diferencia, a ver, Agüero, este es tu momento, venga, Agüero, venga, Agüero, bien, 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 como que estás, estás ahí en progreso, a ver, ahí le pasamos a Lenz, Lenz avanza, ay, no, esa es falta, sí, Bale es el encargado, ya que no está, yo vinco, y Bale no te falla, Bale no falla, chicos, y sí, victoria para nosotros, una derrota y una victoria, así que no está nada mal, eh, de todas formas, y bueno, chicos, si te ha gustado bastante este video, no olvides regalarme a tu grandioso Selly, que sí, hemos sacado Agüerito, pensé que iba a sacar a Salah, pero bueno, cuestiones de cálculo, hicieron que el destino me llevara por Agüero, y ya estaré viendo si lo mejor o no, igual lo voy a comparar en FoodHead y en FIFA Renders, que son las páginas en las que más confío para poder hacer este tipo de cálculo, si lo paso o no, igual, de todas formas, ustedes también son partícipes de todo, me lo pueden poner en los comentarios, chicos, quiero saber sus opiniones, eh, y así que prepárense para el Ultimating, que está una locura, eh, está una locura todo lo que se viene, y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video, cuídense mucho, chau, chau.